El propósito de todas las charlas va a ser darle puntos para que usted ore, ¿ok? No es, yo aquí no vengo de gurú para darle así la gran sabiduría. Sí hay cosas de ahí de San Ignacio, pero es más que nada puntos para ir cada uno a llevar, a reflexionar en su propia vida, a ir revisando cosas. Y el Ignacio de lo yo lo dice que está dando los ejercicios espirituales. Entonces, el propósito, como nuestra labor es dar, ofrecer, modo y orden. Como una forma de orar, diferentes modos de orar, y un orden a la oración, un orden al día, básicamente para permitir que hay un encuentro entre usted y Dios. Entonces, un poco mi labor es decirle, mire, aquí está Dios, aquí está usted, agárrense la mano y platiquen. Aquí luego le voy a decir, mire, y ahora pueden platicar de esto, vaya. Y ahora este es otro tema, yo creo que de lo que yo hablo, seguramente hay que hablar de esto otro, vaya. Entonces, de eso se trata, un poco el reflexionar un poco nuestra vida, a ver cómo está Dios ahí, y los momentos entre cada charla, pues es para hacer eso. Ya mucho de eso, pues lo que nos ayuda es este, estas hojitas, ahí todo está, muchas instrucciones, y lo leyendo va uno viendo, pues cómo ir avanzando. Y yo voy a hablar aquí de cómo sale. Yo soy el padre Pepe Ruiz, soy jesuita, soy jesuita de la provincia del sur, o este, sureste de Estados Unidos. Entonces, esa va desde Nuevo México hasta Florida, como la cuarta parte de Estados Unidos. Pero no soy, yo nací en Ciudad Juárez. Entonces, a mí me tocó, como es una ciudad de frontera, pues siempre pasamos a ir de compras al paso, y ahí me tocó conocer a los jesuitas del otro lado, que mi papá iba a ver a un jesuita como director espiritual. Entonces, yo ahí como que, con este jesuita como que yo me di cuenta ahí que, que era como diferente a los otros padres. Por un lado, pues un poco como yo, no trabajaba ese padre en parroquia. Y yo decía, esto qué raro, esto qué hace. Tenía un centro que ayudaba a los más necesitados, iba a dar retiros. Por ahí fue que comenzó ahí a observar, y pues con el tiempo hice mi discernimiento también con los maristas, que estaban ahí en Ciudad Juárez. Pero no, los jesuitos fue el último, lo que más me llamó. Y por aquí ando. Algo que yo veía mucho, y pues aquí se confirma, ¿no? Es que, pues mucha gente en Estados Unidos que habla español y que no hay suficientes sacerdotes, que atiendan en español, que atiendan la cultura. Entonces, pues yo veía eso, y pues ha sido algo muy bonito andar por todos lados acá en Estados Unidos. Mi formación fue primero en Luisiana. Tuve dos años cuando llegó el huracán Katrina, y nos tocó ahí ayudar. Yo estaba de, recién he entrado en Jesuita, yo no sabía ni qué estaba haciendo, pero ahí va para ir. Y luego me mandaron tres años a estudiar filosofía en San Luis, Missouri. Y luego estuve aquí más cerquita, en Houston, otros tres años. En medio de la formación nos ponen a enseñar a dar clases de preparatoria. Y ahí estuve enseñando en un high school, en una preparatoria. Y después de ahí me mandaron a Boston, Boston College. Y de ahí saqué como la maestría básica en divinidad. Y luego después saqué otra maestría en acompañamiento espiritual, como el que es esto muy jesuita, que es lo que hacemos así de acompañar en los retiros. Y luego ya pensé que había terminado, y me pidieron que hiciera otro misterio. Así que, como, ridículo. Y la tercera fue en espiritualidad ignaciana, que en realidad pues me encanta. Por todos esos dados, ah, yo se fue en España, que gracias a Dios ya me tocó algo en español. Y pues sí, algo que a mí, como que siempre pienso es, como que todo eso que aprendí, al final, lo que el aprendizaje es más grande, es que no hay nada de eso importante. Que lo importante en un retiro, pues es el encuentro con el Señor, que no se necesita mucho para lograr eso bien. Y que cae siempre, mi papel, pues es como quitarme, pero no estorbar. Es eso que dice a Ignacio, ¿no? Poner a la criatura con su creador, es el propósito de los ejercicios espirituales. Entonces, pues, a eso es a lo que venimos, a estar con Dios. Estar con Dios es algo, en realidad, de lo más sencillo, y también de lo más difícil. Lo más sencillo, estamos hechos para eso, estamos hechos para Dios, Dios nos hizo. Se nos da natural, ya lo estamos haciendo, a veces lo hacemos sin darnos cuenta, estamos conectados con Dios. Y a veces también se vuelve lo más difícil, porque nos hacemos bolas, porque nos batallamos, porque nos metemos en un proceso. Y pues un poco a lo que venimos aquí al retiro, es como a reconectar con eso bien básico, que es ser hijos, hijos de Dios, que están a lo más profundo de lo que somos. Y más que nada es como pulirlo, dejarlo que salga, ¿no? Eso es un poquito de mí. Hay algunas cosas que San Ignacio pone al comienzo de los ejercicios espirituales, que nos ayudan como a ir comenzando en este proceso de retiro, ir entrando en el silencio, ir entrando en este tiempo con el Señor. Entonces, algunas anotaciones que San Ignacio pone como para ponernos de acuerdo en qué estamos haciendo. Y lo primero es el nombre que San Ignacio le da a esto que estamos haciendo, que son ejercicios espirituales. A veces, yo creo que mucha gente lo ha oído mucho, como los ejercicios espirituales, y pierde la frescura que en su momento tenía. Esto es como decir, es un workout espiritual. O sea, son ejercicios como del cuerpo, es la analogía de hacer ejercicios del cuerpo, pero espirituales. Porque uno necesita moverse, y usted dice, no, yo, a descansar en la cama. Cinco años, le van a salir llana, eso no es bueno. Uno cree que muy bueno es un problemón. Pero igual al alma, ¿no? Si digo, no, yo no necesito, rayos, soy muy santo. Y un poco, pues, el cuerpo necesita moverse para estar saludable. Toma esfuerzo. Le hace mucho bien a uno, y eso es de lo mejor, ir a una caminada. Pero ahora me topé un video de TikTok, de una muchacha que todo lo que hace son videos de cuánto podía ir a caminar. Y decía, otra vez, ahí voy a mi mugre caminando para mi mugre salud mental. Pero siempre adelante, no hay un pajarito, sí está bonito. Dice, pues, lo hizo bien, ¿no? Y entonces, pues, también esto tiene muchas analogías. Ah, va a haber un elemento de lo que vamos a hacer que requiere un poco de esfuerzo. ¿No? Es como decir, si abro el TikTok, porque la luz y los sonidos y las historias como que me mete en algo que es como que me pierdo y la dopamina se me da y como que no necesito hacer nada, ¿verdad? Algo también me lastimó el dedo de tanto que le diría. Pero, pues, eso es como una forma muy fácil, muy común, ahora en día, como de distraernos. Y entonces, ¿de qué me estoy distrayendo? A veces son de cosas incómodas que traigo en la vida, a veces son de cosas difíciles, a veces son de conflictos que traigo no resueltos, a veces nada más es de, pues, de que está difícil ser humano, ¿no? e integrar lo que estoy viviendo y entonces acá venimos a poner eso a un lado y a ponernos en contacto con nuestra vida interior. Ay, ¿qué ha estado pasando ahí dentro? De que es a lo que a veces le huyo por irme al TikTok, ¿no? Y ahora hablamos del TikTok, pero esto pasa siempre. Yo estaba viendo un video viejísimo de gente hablando de esto, de cómo la distracción con la música. Uy, uno prende y con los audífonos, los viejísimos de los ochentos. Otra forma de... Siempre ha habido formas de distraerse. Hablando con mil gentes, de forma de distraer con mil cosas. Y también siempre ha habido una necesidad del ser humano de revisar como, ¿qué me está pasando interiormente? ¿Cómo hago sentido de todo esto que de repente se mueve para aquí luego para allá? Eso es a lo que venimos y eso toma a veces esfuerzo. A veces como que es más cómodo distraerme. Pero es igual que el cuerpo, puedo decir, pues es más cómodo acostarme. Pero en realidad, si me quedo mucho tiempo que hasta allá no hay ni los frutos. Es un poco aquí también, si toma esfuerzo, se puede hablar de esfuerzo, pero también se puede hablar de que es lo mejor que nos puede pasar, que nos hace mucho bien y que va a ser algo muy bonito si lo logramos. Entonces, el ejercicio espiritual y luego hay diferentes formas de ejercitarlo. Uno puede caminar, otra persona le gusta ir al trote, otro es correr, otro que las pesas, otro que el pilates, otro que el yoga. Entonces, cada quien tiene diferentes formas de hacer ejercicio. Igual, pues hay diferentes formas de oración. Entonces, acá vamos a ver diferentes métodos, estructuras de oración, como diferentes formas que cada quien va a ver pues esta forma me gustó y a lo mejor me la llevo para orar así fuera de retiro. Entonces, es como bienvenidos al gimnasio. Yo seré ese entrenador. Apréndase los ejercicios para que se los lleve y los pueda hacer solo. Por eso que seguiremos y hablamos de eso. Vamos a tener la charla y luego momentos de reflexión, de pensar, de orar, de conectarnos con Dios. ¿Ves cómo Dios se conecta con nosotros? Yo creo que algo importante ahora que comenzamos es, San Ignacio dice, pon el corazón. Lo que dice San Ignacio es entrar en esto, en estos días, con ánimo y generosidad. Son dos palabritas que San Ignacio usa. Podríamos decir, es como hay que meterle el corazón a lo que vamos a estar haciendo. Y cuando hacemos eso, como cuando le metemos el corazón a las cosas, pues como que le sacamos más provecho. Yo veía, yo cuando di clases allá en Houston, pues era una escuela de hombres principalmente, pero en el último año se mezclaba con la escuela de mujeres de ala. Entonces era el encuentro ahí de los sexos. Y las hormonas andaban ahí por todos lados. Y entonces pasaba mucho que yo veía a una niña o un niño decir algo así como que ¡Ay! ¡Lo oliste! ¡Me tocó! ¡Cómo ruso! ¡Tan suave! Y yo digo, pues, qué raro porque se la pasan ahí caminando todo el día, los olores no dejan de pasar por ahí. Y no huele tan placentero. Y se la pasan ahí rozándose que van de cuarto a la otra, se la pasan todo aquí. ¿Qué noto especial con este muchachito? ¿Qué noto especial con esa muchachita? Pues no son nada más los sentidos porque los sentidos están ahí normal. Pero como que los sentidos y toda la experiencia humana cuando le metemos como el corazón, ánimo, como que notamos más. ¡Ah, mira! ¡Qué rico huele! ¡Ah, mira! ¡Mira la piel tan suave! Entonces, pues, ¿cómo lo está viendo? Pues con los ojos del corazón. Y claro, pues, como que se expande todo. Requiere como un nivel de atención especial y eso, pues, es como la invitación, ¿no? A entrar en esto con ánimo y generosidad. Bienvenido. ¿Qué dice San Ignacio? Que, como, ¿cuál es el proceso de los ejercicios espirituales? Dice, quitar de nosotros cualquier apego desordenado. Entonces, primero, como quitarnos de las cosas que nos quitan nuestra libertad. Las cosas que nos desordenan, las cosas que no nos ayudan. Crecer en libertad. Quitar apegos desordenados. Segundo, ¿para qué? Pues, para buscar, y no nada más buscar, buscar ya y al la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, son como dos movimientos muy importantes que en cada retiro están pasando de diferente manera. Primero, quitamos de nosotros esas cosas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan avanzar. Y no nomás por buscar una perfección o algo, no, para poder avanzar, seguir al Señor, en poder ver qué me está llamando en mi familia, en mi trabajo, con mis hijos, con todas mis relaciones. Entonces, pues eso es como el proceso principal de los ejercicios espirituales es eso, un poco descubrir nuestra libertad y que hay cosas que hay que liberar, soltar, para escuchar en la voluntad del Señor. Y por último, San Ignacio habla del presupuesto que San Ignacio lo pone así, dice, se presupone que todo buen cristiano ha de tratar de salvar la proposición del prójimo. Vamos a pensar, todo buen cristiano debería tratar al menos de interpretar lo que el otro dice de buena forma, tratar de salvar la proposición del otro. Yo creo que eso si lo aplicáramos en nuestras relaciones sería tremendo, porque mucho de lo que pasa hoy en día con todo esto de la polarización, con todo esto que ha pasado en los medios, la politización de todo. ¿Qué está pasando? Pues que si yo ya pienso que el otro es del otro lado y ya ando viendo cómo le busco lo que anda mal. Y lo pasa con nuestras amistades a veces, hay gente que ya la puso una categoría y ya nomás ando viendo cómo pillar lo malo que es esta persona. Y si le buscan lo encuentran. Piensa mal y acertarás. Muchas relaciones rotas por todos lados. Pues lo que propone Serenacio es tratar de buscar de salvar la proposición del otro. Se lo digo para las relaciones en general, también este retiro pues como propuesta. Ahora, claro que siempre va a haber una cosa que digo pero esto no es salvable. Esto que dices no tiene que no hay forma de interpretarlo bien. No se trata de no vivir en la realidad. cuando no lo puedo salvar la proposición hay que intentarlo. Pero ya que no pude el segundo paso de esta enseñanza entonces ¿qué sigue? Hacer preguntas en vez de asumir lo peor hago preguntas. A ver explique que le explique cómo lo entiendes porque a lo mejor en el explicar nos damos cuenta que yo te interpreté mal que tú querías decir otra cosa que a lo mejor yo entendí algo mal ¿no? Ahora, si al preguntar me doy cuenta que está mal la persona entonces tercer paso final corríjalo corríjala con amor ¡ay! ¿cómo no se haría bien vivir así? ¿quién no quisiera que así lo tratara? O todos ojalá y cuando cuando dije algo me lo malinterpretaron ojalá me hubieran preguntado ¿eh? ¿por qué esta curiosidad? pues es una forma de vivir que además nos dejaría muy felices entonces como para nuestras relaciones para este retiro también y como promesa de nosotros que vamos a estar acompañando hacia todos ustedes y aquí voy a tocar un tema solo modo de introducción vamos a entrar a una profundidad más delante para irnos como adentrando en ya temas de retiro pero antes de eso le hablo de la oración que vamos a tener entonces entre hoy en la noche y mañana en la mañana antes de la reunión si puede esta es una oración muy sencilla cortita que se puede hacer en 15 minutos y vamos a comenzar tiene 5 pasos muy sencillos y cada uno de esos pasos puede ser que duren 5 o 3 minutos y son instrucciones muy básicas que nos van a ayudar más delante a como adentrarme en el silencio para poder orar entonces yo por ejemplo lo que me doy cuenta es mucha gente anda buscando la oración pero no tiene un buen proceso para entrar en oración como que creen que lo natural es como pues se me debe dar uno piensa se me debería dar pero pues como hay tantas cosas en la vida que uno dice pues se me debería dar pero como que tengo que aprender a hablar mejor se me debería dar pero como hay que aprender a cocinar igual que esto aquí hay unas recomendaciones que ayudan mucho un poco como revisar mi respiración un poco conectarme con mi cuerpo somos no somos nomás espíritus tenemos cuerpo entonces darme el espacio dejarme que eso me calme un poco y luego entrar otra cosa y otra cosa esto me va a ir guiando es un ejercicio que puede durar 15 minutos y una versión de esto la podemos ir haciendo más adelante como vamos a ir hablando de eso en lo que avanzamos es algo a lo que se puede regresar en cualquier momento después del retiro es una forma muy práctica y acaba con un salmo y dedica ahí tiempo a ir viendo como le van a hacer me gustaría comenzar hablando de algo con lo que a San Ignacio le gustaba comenzar Luis Carlos hablaba de esto en Alicia en el País de las Maravillas que es un cuento de una niña que entra como en su mundo así de fantasía y al principio es como que ay que bonito que bien perderse en la fantasía y al rato pues un poco se trata de como salgo de aquí y como un poco muy simbólico de lo que nos pasa en la vida como maduro en mi vida como crezco como desarrollo quien soy pues un poco para salir de esas cosas de niñez hay que salir de otras y algo que en ese proceso pues a veces hay como encrucijadas de la vida que estamos siempre como un poco en ella donde nos podemos sentir medio perdidos nada más en el avanzar por la vida es el momento en esa novela donde ya está ya cansada de las formas de vivir anteriores de las formas infantiles de vivir la vida y ya se quiere salir problema que no sabe cómo y llega a un espacio donde hay muchas lesiones por aquí por allá por allá ahora por allá y ella como que pues en la desesperación suelta a llorar y el gato este se le aparece el gato sorriente y le pregunta ¿por qué lloras? y él le dice pues porque quiero salir de aquí y el gato le dice ajá pues eso depende de a dónde quieres ir y él le dice no importa yo solamente quiero salir de aquí y lo que le responde es ah pues si no sabes a dónde vas cualquier camino te lleva ahí te lo agarró pues lo que como vas sintiendo ella es precisamente que ya me fui yendo por donde me lleva la vida y no me está llevando a buen lugar entonces como que necesito más dirección y y eso es un poco lo que nos nos venimos cuestionando pues siempre estamos en retiro ¿no? hacia dónde vamos y que pues nomás agarrarnos a caminar no siempre es la mejor decisión y algo que si Ignacio nos ayuda a preguntarnos es como tres preguntas importantes en nuestro caminar así de vida primero pues ¿cuál es el fin? ¿cuál es el fin de mi vida? ¿dónde voy? segundo ¿cuáles son los medios? y tercero ¿cuál es la dificultad para lograr? ¿cuál es el fin? pues para una persona que está aquí en un retiro que creemos en Dios pues yo creo que el fin se nos se nos clarifica cuando lo pensamos así tomamos la visión más amplia y es como que pues fuimos quedados para Dios y vamos a estar con Dios por siempre y como que el fin es estar con Dios ¿no? o sea Ignacio nos da tres actitudes alabanza reverenciar alabar reverenciar y servir otra cosa que dice el catecismo de la iglesia es amarlo servirlo conocerlo por ahora después vamos a entrar más a eso pero por ahora pues podemos quedarnos con eso ¿cuál es el fin? un poco Dios estar en relación con Dios en el amor y eso implica pues estar en relación con mis hermanos también en el amor y y por ahí va como el fin de la vida tiene que ver con la alabanza la reverencia el servicio también es la alabanza reconocer los dones de Dios en mi vida con los demás es reconocer la bondad en los demás eso nos da un sentido de vivir o sea ¿qué significa vivir en el amor? tener tres actitudes alabanza reverencia y servicio ¿la alabanza que es hacia Dios? pues reconocer lo bueno es una forma de vivir en el amor es reconocer lo bueno en los demás eso nos nos pone como un lazo de mira te veo salgo de mi mismo te reconozco es lo bueno entonces reconocer lo bueno en los demás es Dios alabanza que siempre también cuando tenemos una relación de alabanza con alguien tenemos una apertura a una amistad gratuita cuando yo veo lo bueno en los demás como que se me antoja pasar tiempo con ellos cuando veo lo bueno en ti quiere decir que vale la pena estar contigo entonces la alabanza es eso que siempre cuando viene el conflicto en la vida cuando viene el estrés en la vida cuando viene la ansiedad es de las primeras cosas que se van por la borda ya no puedo verlo bueno nada pero si hay gente buena sí pero pero a mí todos me tratan de la cosa que me hace un que me ahogo que me ahogo no me hace agua ¿por qué? porque algo me está bloqueando no estoy logrando vivir en el amor entonces la alabanza es de las primeras cosas que se ahogo segundo la reverencia la reverencia hacia Dios que es pues reconocer que Dios es más grande y que Dios no lo puedo controlar no lo no lo puedo poner en mis cajitas entonces cuando hablamos de reverencia hacia Dios cae siempre el Señor tus planes tu grandeza me sobrepasa o sea que Dios es más grande que mis ideas de Dios siempre tenemos que estar un poco abiertos a que mi idea de Dios siempre va a estar más limitada de lo que es entonces un poco de eso veníamos a retiro a entender mejor un poco a esto que es que siempre se nos va a escapar pero se vale conocerlo mejor se puede sí pero luego ¿qué significan las relaciones? la reverencia pues también que el otro mi amigo mi pareja mi jefe mi fulano fulana se me escapa también que no te voy a entender que no te puedo poner mis cajitas con Dios pues siempre Dios es más grande con el otro nada más el reconocer y aceptar la diferencia que no te puedo hacer más como yo soy el no tratarte porque nada más me va a hacer infeliz a ti la reverencia hacia el otro es un poco respetar pues que que no sé bien qué estás pensando yo lo veo mucho como sacerdote me toca ver a los noviecitos que están a punto de casar y casi siempre lo que dicen es cuando les pregunto bueno y ustedes se entienden se comunican uy padre uff le leo los pensamientos casi ella mueve el dedo y yo sé que necesita agua y se pelee no jamás porque como nos entendemos también peligro ahí es la fuente de todos los problemas cree que le entiende malo y luego cuando me toca celebrar ya bodas de 50 años hoy uno lo contrae ya los 50 ya me di cuenta que nunca lo voy a entender pero eso es miedo pero no sé pues lo creo mucho ya yo sé yo creí que lo conocía cuando alcancé pero cambió y cambió y sí cambió entonces ya entiendo que no lo voy a entender lo bueno darte cuenta y se hace respeta ya sé que no va a ser como yo ya sé que no lo puedo controlar ya le dije ya le dije tres tres trescientos mil veces que hiciera tal cosa ya no lo va a hacer ya ya me di por eso qué bueno pero ahí la reverencia entonces la alabanza la reverencia y el servicio que no hay que decir mucho que es otra cosa que nos saca de nosotros y nos permite ver a los demás entonces ¿cuál es el fin de la vida? pues vivir en el amor y esas son tres actitudes básicas ¿cuáles son los medios? todo en nuestra vida si tengo una vida larga vida corta la salud la enfermedad la riqueza la pobreza todos estos son elementos de mi vida y una gran situación que nos pasa seguido todas las áreas de mi vida son cosas buenas todo el dinero la salud la enfermedad todo la salud es bueno cuando yo hago cualquiera de esas el centro se me deshace todo cuando el centro es la alabanza la reverencia el servicio al prójimo a los demás a Dios todo se ordena cuando pongo una de estas aquí que me respeten es el nuevo centro de mi vida el dinero se le van a venir abajo todos los demás se le van a venir con eso a la familia se le van a venir con esos dineros la salud es buena padre yo le voy a hacer el centro de mi vida el fin último pues parece buena hágalo y vean que pasa se le viene abajo a la familia se le viene abajo a la distra dicen que los triatlones son los que más demandan entrenamiento se puede lograr un buen entrenamiento pero coincidentemente es lo más demandante que hay físicamente y el índice de orcio es más alto porque se vuelve como un fin en sí mismo hay muchas cosas en mi vida que a veces yo ando buscando y un poco venimos al retiro a ver cuáles ando poniendo muy en el centro que cosas de repente como que no puedo soltar pues es muy muy importante o sea tengo que ver porque se volvió centro ya estoy confundiendo el fin y los medios si el fin se volvió a hacer dinero cuidado ese no es fin no tiene las cosas con el fin y va a destruir todo lo demás confundimos los fines y los medios entonces ¿qué hago? después le digo a Dios Señor tú ayúdame a conseguir dinero ya lo traigo de media a Dios Señor ayúdame a que me respeten aquí esta gente ¿cómo? ya traigo de media a Dios ya ando que me siga Dios ya le voy a decir ya yo cómo hacer las cosas ¿te arreglar? entonces un poco venimos al retiro a revisar qué cosas he puesto en el centro y ver si traigo el fin último claro que sea Dios alabanza la reverencia el servicio la forma de relacionarme a los demás ya digo ¿y cuál es la dificultad? pues la dificultad precisamente es que confundimos los fines y los medios y no que no que no somos libres pero es que yo tenía el sueño desde que era joven tener mucho dinero retirarme los 40 pues bueno a lo mejor un fin pero si de verdad no tengo la facilidad de soltarlo y de agarrarme cuál es el fin último verdadero pues se me empieza a deshacer todo y ni eso logro o sea en eso le llamo indiferencia pero es como ser libre como lograr ser un poquito más indiferente a soltar o agarrar algo dependiendo si me está ayudando o no hay cosas con las que no puedo ser indiferente esto no necesito si no esto no puedo sobrevivir si no esto no puedo ser feliz si no esto eso hay que notar si hago algo así que siempre es que detrás hay algo que estoy agarrando con demasiada fuerza y hay una falta de libertad no viene uno a retiro para decirle pues todo lo que le da seguridad ya no a sufrir no no Dios quiere la vida plena lo más que hay otra forma hay otra forma de tener la vida plena sin la meta entonces la indiferencia es otra forma de hablar con libertad mi relación con el dinero con libertad lo puedo usar lo puedo sofrir mi relación con mi salud con libertad lo puedo usar una vida larga una vida corta pero es que yo quiero seguir a Dios con todo eso bueno pero cuando uno lo logra como poner más en perspectiva pero no es el fin pues habrá otra forma de vivir la vida a lo mejor hay otra forma de vivir la vida sin esto y poder ser feliz eso vamos a hablar más adelante un poco más bueno algo así para ir masticando para ir comenzando a pensar en ello eh irnos enfocando en el retiro y pues tenemos esta latereita para comenzar pues puede ser hoy por la noche o mañana por la mañana o no 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 Gracias por ver el video